El 29º año consecutivo del Festival de Folk, del 5 al 8 de septiembre, desde esos inicios, el festival ha llevado a cabo un importante trabajo a favor de la difusión de las músicas del mundo y creemos que se ha convertido en una gran celebración de la diversidad cultural en la sociedad. Este año tenemos como novedad, yo creo que es destacable, porque, junto con la colaboración de la ONCE, el Folk de Ghecho ha editado ejemplares de programa de mano del Festival Embraile, que estarán disponibles en diversas dependencias municipales. Todo ello confirmando la naturaleza de cooperación y colaboración entre diversas asociaciones, grupos y agentes, por la que ha apostado este evento en los últimos años y que, a tenor de los resultados, ha contado con un notable éxito. Para que tengáis un dato, el año pasado pasaron por el Ghecho Folk 25.000, personas,